Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Sergio Chávez. Bueno, y en esta oportunidad quiero hablarte de la importancia de empezar ya y no estar buscando el perfeccionismo. El perfeccionismo es una de las principales causas de que no emprendas y de que no hagas nada. Si es que tú estás buscando ser un emprendedor en Internet, no hagas nada porque simplemente estás buscando hacerlo perfecto. Y cuando llegue ese momento, ¿cuándo va a llegar ese momento? Nunca, porque la perfección no existe. La perfección solamente existe en Dios, existe en el lado espiritual, pero no existe. En los negocios siempre hay errores, siempre se cometen fallas, siempre se cometen equivocaciones y eso lo que uno hace es emprender ya y ir corrigiéndose en el camino. En el camino vamos corrigiendo todos los errores, vamos a ir aprendiendo poco a poco, poco a poco, buscando información en videos, en libros, etc. para poder ir mejorando en nuestro aprendizaje. Sea lo que estés emprendiendo, cualquier negocio que estés emprendiendo en Internet, ya sea venta, ya sea curso de educación, lo que a ti te guste, se hace poco a poco emprendiendo ya. O sea, estudia y aplica, estudia y aplica. Comete errores, corrígete, aprende, mejoralo. Esa es la forma correcta de hacerlo, pero empezando ya. Porque a veces decimos, lo voy a hacer, pero todavía no sé cuándo. Sí quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Entonces te detienes y no lo haces. Lo importante es que emprendas ya. Graba tu primer video, escribe tu primer libro, comienza ya a crear tus ideas de en qué vas a trabajar. Y si no sabes, no estás en nada, en cero, empieza a investigar, empieza a buscar videos, a buscar información para poder enterarte de todo lo que hay que hacer para comenzar a emprender un negocio por Internet. Soy Sergio Chávez y te dejo este tips para todos mis amigos en el canal de YouTube. Saludos y hasta pronto.